Bienvenidos al vídeo de cómo se juega Welcome hacia el perfecto hogar. Si no habéis visto el vídeo de presentación, en la descripción os dejo un link que os llevará el vídeo. Veamos cómo se juega. En primer lugar, cada uno de los jugadores recibirá una hoja de puntuación de Welcome to, donde tendrá que poner el nombre de la ciudad que va a construir. Entre los jugadores se colocarán estas hojas de ayuda que ayudarán a los jugadores a recordar el efecto de cada uno de los seis efectos distintos que hay dentro de Welcome y también las formas de detonar el final de partida, que son tres. Tomaremos todas las cartas de construcción y formaremos con ellas tres mazos idénticos de 27 cartas cada uno y los colocaremos con la parte del número hacia arriba. Por último, de entre todas las cartas de proyecto, tomaremos al azar una de valor 1, una del número 2 y otra del número 3 y las colocaremos boca arriba sobre la mesa por el lado en el que esta puntuación alta no está aprobada. Una vez se haya conseguido, pasará a estar aprobada. Por último, cada jugador recibirá un bolígrafo para apuntar en su hoja de puntuación las casas que vaya construyendo y con esto ya tendríamos terminada la preparación de la partida y podríamos empezar a jugar. El objetivo del juego es ser el jugador que al final de la partida haya acumulado mayor cantidad de puntos de victoria. Para conseguir puntos, los jugadores durante la partida irán construyendo casas en cada una de las tres líneas de urbanizaciones que tienen en su hoja de puntuación y al final de la partida ganarán puntos por los proyectos que hayan completado, los parques, las piscinas, el trabajo temporal, la cantidad de precio que tenga cada una de sus parcelas y así de esa manera irán consiguiendo puntos durante la partida. Al final de la partida el que más puntos tenga será el ganador. Una partida de welcome hacia el perfecto hogar se juega en un número indeterminado de rondas que dependerá de lo rápido o lento que los jugadores lleguen a una de las tres formas de detonar el final de la partida que vienen recordadas en la hoja de ayuda. La partida terminará en el momento en el que un jugador haya completado todas sus casas o en el momento en el que un jugador haya completado las tres cartas de proyecto o en el momento en el que a un jugador le hayan denegado tres veces la construcción, es decir, que no pueda construir ninguna de las opciones que hay en la zona de construcción durante tres rondas durante la partida. En cada ronda de welcome hacia el perfecto hogar todos los jugadores jugarán a la vez. Al comienzo de la ronda lo que se hará será coger la primera carta de cada uno de los montones, darle la vuelta y colocarla debajo. De esta manera tendremos tres posibles números que colocar en nuestras casas y a cada uno de esos números irá asociado un efecto. El número que elizamos tendrá asociado el efecto que tiene abajo y de esta manera tendremos que elegir cuál de las tres combinaciones queremos coger y colocar en nuestra hoja de puntuación. En ese momento todos los jugadores elegirán uno de los tres números, lo colocarán en una de las casas de su hoja de puntuación y después si quieren podrán aplicar el efecto asociado a ese número. Bien, cuando un jugador tiene que escribir un número imaginemos que queremos coger la opción del 8, tendremos que colocar un 8 en cualquiera de las casas de las tres líneas de urbanización que tenemos en nuestra hoja. A la hora de colocar un número imaginemos por ejemplo que lo colocamos en esta, colocamos aquí un 8, tenemos que tener en cuenta que a partir de ese momento todos los números tienen que ir de menor a mayor en una misma línea de urbanización. Es decir, como ya hemos colocado aquí un 8, a partir de ese momento si tenemos un 7, un 6 o un 5 sólo podemos colocarlos a este lado de las casas, puesto que aquí tenemos el 8 y los números más altos tendremos que colocarlos en este lado, teniendo además en cuenta que no se pueden repetir números en una misma línea de urbanización. Por lo tanto, a la hora de colocar números tendremos que prever qué otros números vamos a ir colocando y que nos quepan en nuestra línea, teniendo en cuenta que en este juego tenemos tres líneas de urbanización con 10, 11 y 12 casas en cada una de ellas, por lo tanto tendremos más margen en algunas de ellas, teniendo en cuenta que la baraja de cartas tiene números del 1 al 15. De esta manera tendremos que gestionar bien cómo colocamos los números en las urbanizaciones. Una vez hemos colocado el número en la urbanización podremos realizar si queremos el efecto. Ahora más adelante os explico el efecto de cada uno de los 6 efectos del juego. Bien, para que entendáis mejor cómo funciona esto imaginemos que ahora queremos colocar un 12. Si queremos colocar un 12 podremos colocarlo tanto en cualquier casilla de esta urbanización, en cualquier casilla de esta urbanización y en esta urbanización sólo podremos colocarlo más adelante del 8. Bien, podríamos colocarlo por ejemplo aquí. De esta manera tendríamos 9, 10 y 11 para colocarlos en estas dos casillas y nos dejaríamos un poco de margen. Como veis hay que prever muy bien dónde colocar cada uno de los números. Adicionalmente los números irán asociados a las casas y podremos generar muchos efectos con los posibles efectos del juego. Vamos a ver cada uno de ellos para que entendáis muy bien de qué manera tenemos que gestionar los números. Una vez todos los jugadores han elegido el número, lo han colocado en su hoja de puntuación y han aplicado si quieren el efecto, pasaríamos a una nueva ronda que lo que haríamos sería sacar una nueva carta y de esta manera tendríamos tres nuevos números con tres nuevos efectos. Destacar que cada uno de los números en las esquinas tiene el símbolo del efecto que tienen detrás y de esa manera podremos prever qué efecto vamos a tener en la siguiente ronda. Si durante un turno un jugador no puede colocar ninguno de los números en su tablero de juego porque no tiene espacio o porque ese número no le cabe, el jugador tendrá que tachar aquí la primera casilla que tiene en la zona de denegación de permisos. La primera vez que hagamos un tachón no perderemos puntos al final de la partida. La segunda vez que tengamos una denegación de permiso, al final de la partida perderemos tres puntos. La tercera vez que tengamos una denegación de permiso, la partida acabará y al final de la partida perderemos cinco puntos. Muy bien, ahora vamos a pasar a ver los seis efectos distintos que tenemos en el juego, empezando por este de aquí que es el topógrafo que nos permite construir vallas. Bien, para construir una valla lo que tendremos que hacer es crear una línea vertical entre dos casas de cualquiera de las urbanizaciones, independientemente del número en el que hayamos colocado ese efecto. Por ejemplo, si quisiéramos colocar un 7, en este caso podríamos colocar, por ejemplo, el 7 aquí y colocar una valla en cualquiera de las tres urbanizaciones. En este caso, por ejemplo, imaginemos que queremos colocarla aquí. Haríamos una línea vertical que dividiría las urbanizaciones. ¿Para qué sirve dividir estas urbanizaciones? Pues sirve para dos cosas distintas. En primer lugar, para completar las cartas de proyecto. Una carta de proyecto nos indica que podremos ganar seis puntos de victoria si construimos dos parcelas de cuatro casas que tengan número, es decir, que estén construidas. En este caso, si nosotros, por ejemplo, imaginemos que tenemos aquí un 3 y un 4, hacemos otra valla y luego en otro lugar, por ejemplo, aquí tenemos 10, 11, 12 y 14, por ejemplo, con vallas. De esta manera habremos construido dos parcelas de cuatro casas construidas. De esta manera habríamos completado el primer proyecto. El primer jugador que lo complete lo declarará y apuntará que la número 1 tiene 6 puntos y apuntará aquí 6 puntos. A partir de ese momento le daremos la vuelta a la carta y la puntuación máxima no la podrá ganar ningún otro jugador. El resto de jugadores que completen este primer proyecto solo ganarán 3 puntos. De esta manera ser el primero que consigue acabar un proyecto te dará más puntos. Cabe destacar que los laterales de cada una de las organizaciones ya cuentan como vallas desde el comienzo de la partida. Adicionalmente, al final de la partida ganaremos puntos según la cantidad de casas que tenga cada una de nuestras parcelas. En este caso, por ejemplo, tendríamos una parcela de cuatro y otra parcela de cuatro. En esta zona, para que lo veáis mejor, tenemos un precio para cada una de las parcelas según su tamaño. Las parcelas de valor 4 puntuarán cuatro puntos al final de la partida. Por lo tanto, esta y esta parcelas de cuatro casas construidas me darán 8 puntos al final de la partida. De esta manera tendremos que tener en cuenta construir parcelas para que nos den puntos según el tamaño que tengan. Y esto que os acabo de decir nos lleva al segundo efecto, que es el efecto del agente inmobiliario. Este efecto nos permitirá subir el precio de las parcelas de un determinado tamaño. Bien, como podéis ver en la hoja de puntuación, como ya hemos dicho, cada uno de los tamaños, valor 1, 2, 3, 4, 5, 6 tamaños, no se pueden tener parcelas más grandes, no aportan nada, nos dará una cierta cantidad de puntos. Si nosotros queremos subir el valor de las parcelas de tamaño 4, al utilizar el efecto, podremos tachar el número más pequeño que haya, en este caso 4, y se nos quedará el 5 visible. Por lo tanto, al final de la partida, en vez de puntuar 4 por cada parcela de tamaño 4, puntuaremos 5. De esta manera, si utilizamos muchas veces el efecto del agente inmobiliario, aumentaremos el precio del suelo de las parcelas de ese tamaño y ganaremos mayor cantidad de puntos de victoria. Simplemente tenemos que tachar los números más pequeños y iremos avanzando hasta que, si lo hacemos cuatro veces, por las parcelas de tamaño 4, podemos ganar hasta 8 puntos. Otro de los efectos que tenemos en Wellcome es este bis. Este bis es el único efecto que nos permitirá colocar dos veces el mismo número en una misma calle. Por ejemplo, imaginemos que nosotros tenemos aquí un 7. Si nosotros quisiésemos colocar este 7, que viene con un bis, podríamos colocarlo en la misma calle porque viene asociado a este efecto. Tendría que estar siempre adyacente a ese mismo número. Es decir, si yo quiero colocar otro 7, tendría que obligatoriamente estar al lado de ese 7. Y adicionalmente tenemos un par de reglas. Es que cuando colocamos un bis, tenemos que venir aquí y tachar que hemos colocado un bis. Colocar un bis nos proporcionará puntos negativos al final de la partida, por lo que no hay que abusar de ellos. Y adicionalmente, estas casas nunca se podrán separar. Es decir, no podré colocar una valla entre ellas. Siempre tendrán que formar parte de la misma parcela. Con esto añadir una regla que no os he indicado antes y es que cuando un jugador completa un objetivo con una línea de casas, tendremos que colocar una línea en la parte superior para indicar que se ha puntuado un objetivo con esa parcela. Cuando tenemos una línea superior en esa parcela, ya no la podremos subdividir con la acción de las vallas. Siempre tiene que quedarse con esa cantidad de casas hasta el final de la partida. El cuarto efecto que tenemos en Wellcome es la agencia de trabajo temporal. Cuando seleccionamos un número que está asociado a una agencia de trabajo temporal, como en este caso, lo que podremos hacer es variar en 0, 1 o 2 el número que nos ha tocado. Es decir, en este caso tenemos un 7 y queremos colocarlo, por ejemplo, en esta y no podemos colocar el 7 porque ya lo tenemos colocado. En ese caso podremos sumarle más 1 o más 2 al número, en este caso, pues por ejemplo, podríamos hacerlo un 8 y colocarlo aquí. De esta manera podremos variar un poco los números para que nos encajen en las organizaciones. Siempre que utilicemos una carta asociada a una agencia de trabajo temporal, tendremos que tachar aquí uno de los iconos de trabajo temporal. Al final de la partida, el jugador que más trabajo temporal haya creado ganará 7 puntos de victoria. El siguiente 4 y el tercer jugador que más trabajo temporal haya creado ganará 1 punto. El quinto efecto dentro de Wellcome es el constructor de piscinas. Si tenemos un número asociado a una piscina, cuando lo construyamos, si decidimos construirlo en una zona que ya tiene planificada una piscina, ¿vale? Hay algunas zonas que tienen una piscina ya impresa en el juego. Si por ejemplo quisiéramos colocar ese 3 aquí, si colocamos el número en una zona que tiene ya piscina, tacharemos uno de los números de piscina de la zona de aquí abajo. Cuantas más piscinas construyamos en las zonas donde tienen piscina, ganaremos más puntos al final de la partida. De esta manera, siempre que hagamos un efecto asociado a una piscina, tendremos que intentar colocarlo en una zona que ya tiene piscina. Si lo colocamos en una zona que no tiene piscina, no conseguiremos la bonificación, pero no hay ningún problema en colocarlo en cualquiera de las zonas que no tienen piscina. Y por último, el último efecto que tenemos en Welcome es el del paisajista. Si colocamos un número asociado a la zona del paisajista, en ese momento imaginemos que colocamos el 7 aquí, tendremos que tachar una de las zonas de parque de esa misma urbanización, es decir, de la urbanización en la que lo coloquemos la casa. Al final de la partida ganaremos tantos puntos como el número visible de cada de cada una de las líneas de cada una de las urbanizaciones, es decir, si en esta urbanización construimos varias casas que tengan una combinación de efecto de paisajista, al final de la partida podremos ganar hasta 18 puntos. De esta manera es importante construir muchos parques en una misma línea de urbanización. Y con esto están explicados los 6 efectos de Welcome. Como podéis ver, jugaremos ronda tras ronda hasta que se cumpla una de las tres condiciones de final de partida, que un jugador haya construido todas sus casas con número, que un jugador haya completado los tres proyectos o que un jugador haya tachado sus tres denegaciones de permiso de construcción. Iremos jugando hasta que se cumplan esas condiciones y al final de la partida contaremos los puntos de la siguiente manera. Sumaremos los puntos por los proyectos que hayamos conseguido, por los parques de cada una de las tres urbanizaciones, por las piscinas que hayamos construido. El jugador que más trabajo temporal haya creado ganará 7 puntos, el siguiente 4 y el siguiente 1. Puntuaremos cada una de las parcelas construida con todas las casas con número según el precio que tengamos según el agente inmobiliario. Perderemos puntos por cada vis que hayamos utilizado según los puntos que ponga aquí y perderemos puntos si hemos alcanzado un número de denegaciones de permiso de construcción determinados. De esta manera sumaremos aquí y restaremos aquí y el valor total, el jugador con mayor cantidad de puntos de victoria haya conseguido será el ganador de este Welcome hacia el Perfecto Hogar. Y esta es la explicación de cómo se juega a Welcome hacia el Perfecto Hogar, uno de los juegos Roland Wright más famosos que tiene reconocido ese prestigio, puesto que la verdad es que tiene con muy pocas cosas una cantidad de conceptos que hacen que jugar cada partida sea distinta y tengas que aplicar el efecto del azar de las cartas con los efectos para poder conseguir la mayor cantidad de puntos y poder ordenar bien tus urbanizaciones. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde Notting My Game. Saludos desde Nottingham ¡Suscríbete al canal!